¡Gracias! 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 ¡Serafín! ¡Apúrate con esas flores! Ya voy, ya voy. Aquí las sienes, Benita Acabaditas de cortar Y están repechulas Esas son las preferidas De mi niña Valentina ¿Qué tal? Buen día Buenos días Gracias, buenos días Buenos días Buenos días Valentina Hola, Alex Buenos días Tenemos que afinar varias cosas ¿Te veo en mi oficina en cinco minutos? Por supuesto Hola, Lucía Buenos días, señorita Villalba Vamos a ver los pendientes Sí, cómo no, enseguida ¿Estás viendo? Sí ¿Hasta también? Sí Buenos días, ¿no? Ok Lucy ¿La doctora Janeiro ya mandó su artículo para la edición de mayo? Sí ¿Ya entregaron las fotos de la revista Salud y Equilibrio? Todavía no Habla con Samuel y dile que urgen porque se cierra la edición el viernes Sí, Valentina Y, Lucy, ¿no han mandado el prólogo de este libro? El autor me dijo que lo mandaba hoy mismo Pues llámale y dile que estos son los últimos cambios porque el libro se va a la imprenta en tres días Correcto Adelante Mira, Valentina Alex Estos son los libros que vamos a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires A ver Veo que tienen estos estándares de calidad Oye, ¿y cómo va Divinidades Femeninas del Mundo Prehispánico? La autora decidió cambiar un capítulo y agregar más fotografías Le comentaste que tiene que ser en alta resolución Por supuesto, Valentina Ella también está de acuerdo con el tipo de papel que seleccionaste para la impresión Excelente Lucy, por favor, asegúrate que se haya firmado el contrato de derechos de autor de ese libro Muy bien Permítanme Bueno Valentina, el jefe te espera ¿Cómo no? Enseguida Debo ir a la sala de juntas ¿Algún pendiente más? Nada que no podamos resolver en tu ausencia ¿Qué haría sin ustedes? Gracias Con permiso Ay, qué bellísimas rosas, Benita Señora Isabel No sabía que estaba aquí ¿Pero qué hace? Déjese consentir por mi niña Valentina A ella la haría muy feliz Que usted se dejara afapachar un poquito Ay, sí es tan buena mi sobrina Me trata como si yo fuera su propia madre Pues como si lo fuera Porque usted la ha creado como suya Desde que la pobre criaturita quedó huérfana de padre y madre Ay, era tan chiquita Acababa de cumplir seis años Pero usted Se encargó de ella Y la cuidó con devoción Sí, Benita Pero no tiene nada de extraordinario Lo mismo habría hecho mi hermana Cecilia por mi hija Tiene mucha razón, señor Isabel He tratado de cuidar De educar a Valentina Sin hacer distinciones entre ella y mi hija Y le doy gracias a Dios Porque Ivana y Valentina Se quieren como hermanas Hola, Gaby ¿Qué cuentas? Claro que voy a ir a ayudarte En una hora estoy en tu departamento Chao Te vas a quedar esperando, Gabriel Porque tengo cosas más importantes Y divertidas por hacer Que ayudarte a preparar Una estúpida despedida de soltera Alejandro Altamirano y Lucy Se harán cargo de los pendientes Durante el tiempo que me voy a ausentar de la editorial ¿Qué vamos a hacer tantas semanas Sin nuestra jefa de redacción? Ellos son muy profesionales Por lo que me voy tranquila Y ustedes también deberían estarlo ¿Algo más? Sí, Valentina Falta lo más importante ¿Qué, licenciado? Te vamos a echar de menos Ay, la editorial no será la misma sin ti Eso es cierto Ay, por favor, no exageren Solamente estoy tomándome el tiempo necesario Para los preparativos de mi boda Y mi viaje de luna de miel En un mes y medio me tendrán de regreso Adelante Perdón por la interrupción Pero alguien pregunta por la licenciada Villalba ¿Quién, Lucy? El señor Alonso Peñalberto Por favor, dile que me espera en mi oficina Espera, Lucy Dile al señor Peñalberto que pase Y es hora de conocer al afortunado Alonso es una persona muy agradable, María Sí, está guapísimo, ¿verdad, Valentina? Bueno, ¿qué puedo decir yo? Buenos días Disculpen la interrupción Es cosa de unos segundos ¿Qué pasa, Luzo? Valentina Olvidaste mandarme tu comprobante de domicilio Y necesito llevarlo al registro civil Ay, tienes razón Con tantos pendientes se me olvidó Y Lucy tiene una copia Entonces voy a pedírsela Gracias y disculpen Espero verlos a todos el día de nuestra boda Ahí estaremos, sin falta Con supuesto que ahí va a estar Comemos juntos Ay, lo siento, mi amor, no puedo Recuerda que hoy es mi vestida de soltera Es verdad, no lo había olvidado Bueno, te llamo más tarde Te amo, Valentina Y yo a ti, mi amor Señores, no voy a volver a ver a mi novia Hasta mañana Me permitirían darle un beso Ay, hombre, adelante Claro Hija, qué bonita te ves ¿A dónde vas? Con Gabriela Voy a ayudarle a decorar la sala para la despedida de soltera de mi prima Valentina Ahí te acompaño Siénteme, las tres terminamos más pronto Me voy a cambiar No Lo siento, no te puedo esperar Ya me voy Ivana ¿A ti se te antoja ir a la despedida? Yo creo que puede ser algo muy divertido ¿Qué piensas hacer cuando te saquen los strippers a bailar? Y se quiten toda la ropa ¿Te vas a tapar los ojos? ¿O te vas a escandalizar y a pegarte gritos? Ay, ¿a poco eso hacen? Mamá, todo es un juego Ya sé que Gabriela te invitó Pero solo va a ir gente de nuestra edad Así que te vas a sentir muy incómoda Gabriela no me dijo eso Tal vez como te vio tan entusiasmada Pero yo te sugiero que no vayas Para evitar que te sientas fuera de lugar Chao, mami Tal vez mi hija tenga razón Una vieja como yo solo desentonaría Señor Isabel Sí, dime Acaba de hablar mi niña Valentina Dice que tiene el día muy complicado Y que no puede pasar por usted Que por favorcito le diga al chofer Que la lleve a las cuatro A casa de la señorita Gabriela Yo creo que no voy a ir ¿Pero por qué? Si ya tiene listo su vestido Sí, pero me siento muy cansada Además, esas despedidas de soltera Son para jóvenes Yo no tengo nada que hacer ahí Voy a llamar a Gabriela para disculparme Gracias, virgencita mía Gracias por darme tanta felicidad Me mandaste a Alonso El mejor hombre que puede existir sobre la tierra Lo adoro Y él Me quiere con todo su corazón Seremos el uno para el otro Toda la vida Te estaba esperando Gracias, virgencita mía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.